hola mis amigos cómo están todos espero que todo esté muy bien soy francis y bienvenidos una vez más a mi canal aquí estoy aprovechando el tiempo y grabando en mi segundo vídeo y bueno en esta ocasión le voy a compartir la reseña de rebelde de rihanna no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno esto está escrito en francés y bueno de todos modos es esta rebelde de rihanna y bueno como ven tiene tiene una cobertura que trae la foto de ella así y luego el perfume es este o mejor dicho en la caja del perfume es este y es así aquí arriba dice rihanna rebelde de rihanna dice igualmente aquí alante paso a enseñarle adentro que es todo en rojo es así viene así y esta botella esta botella desde el inicio es complicada para sacarla para aplicar el perfume y bueno esta botella es complicada en todos los sentidos es complicada hasta para sacarla porque por la botella del perfume se atrabanca ahí se atrabanca aquí en el cartón de la caja y pasa esto cada vez que quiero sacar el perfume porque esta botella que parece una trompeta y bueno eso no es nada a la hora de aplicar el perfume hay en que está de verdad el problema porque es muy difícil de aplicar el perfume con esta botella pero bueno le muestro su botella que es así me olvido siempre de decirle el tamaño de la botella ahora se lo voy a decir y esta es la 50 ml esta es la 50 ml y bueno ahora le voy a contar las notas del perfume y es del 2012 pertenece a la familia olfativa floral frutal gourmand y tiene como nota de salida la fresa el jengibre ciruela de nota de corazón tiene el cacao orquídea heliotropo y de nota de fondo tiene el café patchouli ámbar y almizcle y bueno les cuento que este perfume es el más particular de todos los otros flankers tengo el nude y tengo también el rebel flair y no tengo el negro pero he visto las notas y son casi mente las mismas notas de rebel flair entonces imagino que huele muy parecido al rebel flair y este es el más diferente de todos aquellos que he probado de de esta línea de los de riana y bueno los otros son como más del gusto de la mayoría de personas a diferencia de este que este es más particular este perfume e incluso diría yo que es un perfume unices es un perfume que puede llevar un caballero un hombre sin ningún problema y sí y no se notaría que está llevando un perfume de mujer en un perfume con mucho carácter un perfume como le digo que no es para todo el mundo entonces no recomiendo comprarlo a ciegas y bueno les cuento que entre sus notas la más protagonista aquí es el cacao es lo principal aquí esto huele a cacao y bueno huele a cacao con un fondo pero ligero fondo de ámbar tiene ese dulzor de el ámbar y bueno el ámbar es una nota que le da un dulzor especial a los perfumes no es como la vainilla que la vainilla era como ese dulzor comestible a los perfumes el ámbar le da un dulzor mucho más especial y bueno este perfume por eso también es especial porque tiene el cacao tiene el dulzor de el ámbar y tiene el patchouli también que es bastante protagonista el patchouli le da carácter y le da personalidad al perfume y bueno pero lo más presente aquí es el cacao cacao un leve fondo y dulce de ámbar y el patchouli que le da carácter y las demás notas que están ahí como haciendo matices y bueno es un perfume elegante un perfume que te puede servir y sacar de apuro para cualquier ocasión especial y siendo económico en un perfume de verdad que está muy bien es muy buena calidad porque aparte de su aroma en un perfume que dura muchas horas en la piel me ha durado más de ocho horas de perfume de aquí bueno lo tengo puesto ahora y voy a oler mi brazo pero desde que me lo puse serían de avenge o me lo puse a las 10 de la mañana sería habrían pasado ya como una 14 horas que me lo puse y voy a oler mi brazo nuevamente y voy a ver si el perfume todavía estaba ahí porque hace como dos horas lo olí y todavía el perfume estaba ahí tenía ya como como una 11 hora el perfume que tenía en mi piel si se siente todavía el perfume lo siento todavía y han pasado alrededor de unas 14 horas y el perfume todavía 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 lo vuelo increíble pero todavía lo vuelo tiene muy buena calidad en su desempeño buena duración tiene una estela moderada puede servirte para ocasiones especiales es representable y como le digo es unicés y bueno para qué estación yo considero que va mejor es un perfume más ideal para otoño e invierno y temperaturas frescas primaveras puede ser bueno si es primavera como la de aquí en alemania que es una primavera fresca entonces bueno temperaturas frías y fresca este perfume queda bien en verano no yo soy una que uso perfume en verano fuerte citó también pero éste no no lo usaría en verano porque tiene el cacao muy concentrado y esa nota la encuentro que puede ser agobiante en el calor no es un perfume que que tiene como una parte frutal que lo puede hacer bastante llevadero no es cacao ámbar y pachuli entonces esa notas son notas bastante pesadas que en verano no quedan bien entonces no tiene ninguna nota que que pueda a nivelar que lo pueda nivelar como en temperaturas cálidas no todas las notas que tiene todas las notas que predominan en él son notas pesadas entonces no para el verano no temperaturas frescas a frías creo que sí que está muy bien se lo recomiendo que lo prueben y bueno si eres una que te gusta comprar a ciegas te deseo suerte y bueno espero que te pueda gustar es muy buen perfume pero no es para el gusto de todos y lo único que no me gusta es su botella porque es muy difícil de aplicar este perfume de verdad que aparte de lo fea que es su botella como todo lo de esta línea los clientes de este perfume de aquí es muy miren esto yo nunca logro no puedo lograr nunca agarrarlo bien el perfume sabe es imposible el perfume con esta forma yo no sé qué le vino a rihanna a la cabeza a la hora de crear esta botella me imagino que no la hizo ella no sé si fue idea de ella o no sé que tenía ella en la cabeza cuando dijo que le diseñara una botella así y bueno cada vez que tengo que aplicar el perfume es esto estoy miren estos señores esto es de verdad que es imposible imposible aplicar este perfume de una manera normal y bueno eso es lo negativo que puedo decirle de él porque aunque si es un perfume particular es un buen perfume y de muy buena calidad bueno mis amigos hasta que esta reseña espero que le haya gustado y sobre todo que le pueda ser muy útil y bueno más adelante le voy a traer la comparación de sus hermanitos con el nude y el rebel flow bueno espero que le haya gustado este vídeo que me dejen una manita arriba si es así y que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho para que sigamos aprendiendo mucho más sobre este mundo de los perfumes y bueno cualquier pregunta que tengan cualquier duda aquí en los comentarios les deseo que dios me bendiga un montón y será hasta un próximo vídeo muchos besos y hasta la próxima